La hermosa, como cae ni ninguna, blanca leña, muy hermosa, de romántica como la luna. La hermosa, como cae ni ninguna, blanca leña, muy hermosa, de romántica como la luna. La hermosa, como cae ni ninguna, blanca leña, muy hermosa, de romántica como la luna. La hermosa, como cae ni ninguna, blanca leña, muy hermosa, de romántica como la luna. La hermosa, como cae ni ninguna, blanca leña, muy hermosa, de romántica como la luna. La hermosa, como cae ni ninguna, blanca leña, muy hermosa, de romántica como la luna. La hermosa, como cae ni ninguna, blanca leña, muy hermosa, de romántica como la luna.